Buenas tardes a mi canal, bienvenidos a la nueva carrera de GTA Y esta vez estamos en un parkour de bicicleta Madre mía, chaval Y como siempre, a lo largo de lo que llevo ya dos vídeos Seguimos hablando, que eso es la frecuencia de los vídeos Últimamente, tío, es que no tengo tiempo para subir Siempre digo que a partir de ahora No digo, ¿verdad? Vale, confirmado Siempre digo que a partir de ahora voy a volver a subir al ritmo que subía antes Pero es que no soy capaz y me da cuenta Que lo único que voy a poder hacer, tío, va a ser adelantar vídeos Y para eso necesito quitar los saludos Nada, yo lo siento mucho, tío, me gustaba saludaros los vídeos Pero es que si no voy a poder subir vídeos Es distinto, ¿sabes? Pues por eso, tío, espero que lo entendáis Bueno, vamos a entraros ya a la carrera porque es que no estoy llegando, tío, y me van a ganar Éramos cuatro personas, pero ahora somos tres ¿Vale? Ahora sí que llego Bien, bien, vale, los tres no lo hemos pasado ahora, ¿eh? Claro, como está alcanzado activado, tío, creo que por eso no estaba llegando Pero bueno, en fin Vale, aquí está, giramos, el punto está aquí abajo, ¿no? Vale, sí, efectivamente No sé por qué estaba esa rampa hacia arriba, la verdad Pero bueno, venga, quiero ganar esta carrera No sé cómo se ha alargado, ¿cuántos puntos son? Nueve, ya solo Vale, este tío me ha tirado, me cago en él, chaval Es que estaba pendiente de los puntos y no me daba cuenta lo que hacía Vale, venga, tío, yo confío en ganar esta carrera, por favor ¿Vale? ¡Madre mía, chaval! Y me culo por el contenedor Yo es que me lo paso a otro nivel, ¿no? Vale, cogemos el punto, madre mía, chaval Es que no sé ni cómo me colo por ahí Vale, venga La carrera no es demasiado corta, diría yo, ¿no? Pero bueno Chaval, mira, me voy a jugar ya por ese también Y cojo todos los puntos así, macho Vale, tengo el otro pegado, ¿eh? Lo tengo pegado Mierda, me ha adelantado Corre, 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 corre Por favor Salta Se la ha pegado, bien, bien, bien ¡Ay, ay, ya está la meta, ya está la meta! ¡Au! Madre mía, chaval, he caído ¿Dónde está? Encima, no, no, no Encima el edificio no creo que esté, ¿no? Ah, vale, está ahí, está ahí ¡Vamos! Madre mía, chaval Sinceramente a lo último ya pensaba que me he ganado y todo, ¿eh? Pero bueno, en fin Lo que os digo a partir de ahora voy a intentar Contando hoy a ver si puedo subir dos o tres vídeos diarios, ¿vale? Pero para eso tengo que adelantar y quitar los saludos Yo de verdad que lo siento mucho Pero es que si no, no tengo más remedio Si no, no puedo subir vídeos Así que bueno, en fin, espero que esto a todos Si no estáis, nos quedamos ¡Apóxima! ¡Adiós!